Sí, realmente es un trabajo que venimos haciendo desde el bloque de Cambiemos desde el año 2016, donde a partir de varios hechos catastróficos que pasaron en la localidad de Inagote y Goblan, principalmente dijimos, bueno, el tiempo es fundamental para poder salvar, además de lo material, también a veces en algunos casos vidas, que en esos casos, gracias a Dios, no pasó. Y ahí empezamos a ver la posibilidad de buscar un lugar, porque no había un lugar físico. Y buscando y pensando vimos que el galpón del ferrocarril de la estación Sarmiento de la localidad de Goblan estaba desocupado. Y mandamos una nota a la DIF y no nos contestaban, ni la volvimos a reiterar ni no nos contestaban, hasta que este año definitivamente pedimos una reunión que tuvimos hace 15 días, donde le planteamos esta necesidad de que en la zona rural, con una cantidad de habitantes como hay hoy en día, era necesario instalar un cuartel de bomberos. Y ellos nos dijeron que el mismo cuartel de bomberos de aquí abriera el expediente digital. Nos dieron todas las indicaciones cómo hacerlo, nos dirigimos al cuartel de bomberos y le dimos todas las explicaciones. Cabe aclarar que esto es un puntapié inicial, ¿no? Buscar el espacio físico, que también en la DIF no dijeron si era un galpón que no estaba concesionado, era muy factible de poder otorgárselo. Pero también desde bomberos tenemos que tomar conciencia de que esto es el puntapié inicial, vuelvo a repetir. Va a llevar su tiempo. Va a llevar su tiempo porque hay que preparar bomberos que sean de la localidad, hay que hacer algo de estructura dentro del galpón, también la parte económica es fundamental. Así que bueno, pero hay que empezar, en algún momento había que empezar y tomar la determinación y la decisión política de que tiene que haber un cuartel de bomberos en la zona rural. ¿Qué le han manifestado desde el Cuerpo de Bomberos Voluntarios? ¿Lo ven como factible o como importante? Es más, ellos tenían preparado ya un proyecto para la zona rural. Así que bueno, habrá que modificarlo, a lo mejor tiene creo que 8 años ese proyecto, no me acuerdo si era del 2010 o el 2011, así que habrá que modificarlo. Y bueno, ahora queda en mano de bomberos toda la planificación. Nosotros lo que necesitábamos era buscar un espacio físico para que esto se pudiera empezar a ver como un proyecto a futuro porque realmente es muy necesario que haya un cuartel de bomberos en estas localidades de la zona rural.